Buenas noches, ¿cómo están? Su amiga Zoraida aquí en el otro lado. Bienvenidos a mi página, mi fanpage. Yo soy Zoraida y voy a estar mostrándole las piezas que están disponibles de el live de anoche, ¿ok? Esto va a ser un resumen rapidito de lo que está disponible, ¿ok? Esto es Paparazzi Accessories, son accesorios de 5 dólares, libres de níquel y de plomo. Hago envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico por 4 dólares. Si es algo que te gusta, lo único que me tienes que decir es el número de la pieza. Yo la separo, te envío la factura y la factura se vence en 24 horas. Empezamos. Del 196 me queda uno, un collar de estos, este en color oro, con los accesorios, perdóname, con los rhinestones. Mira qué elegante se ve. Yo le puse esta pulsera en color oro también, con rhinestone, es como un cough. Si te gustan las dos piezas, me pones 196 el set. O si quieres una pieza específica, me pones el número y me dejas saber si es la pulsera, si es el collar, ¿ok? 169 es este collar en color violeta. Mira cómo es. Y yo le puse esta pulsera que es elástica, en color violeta también. El set 169, o si quieres piezas individuales, sabes ya lo que tienes que hacer, ¿ok? 163 es este set, es un collar mediano largo, es en color violeta con plateado y color perla, con la cadenita en plateada también. Y yo le puse esta pulsera que es elástica. Son dos pulseras en una. Y si te fijas, mira cómo queda la combinación de las dos, ¿ok? Y ese es el set 163, el collar con la pulsera y los collares tienen sus pantallitas gratis, ¿ok? 173 me queda uno nada más disponible, color oro. Mira cómo son las pantallitas y mira cómo es el detalle en la parte de abajo. 173. El 172 son estas pantallitas en color oro. Son dos piezas en una. La parte de abajo tiene perlitas. De esta me queda una nada más. 197 es este collar anaranjado. Mira cómo son las pantallas que vienen gratis. Y mira cómo es el collar, ¿ok? Es anaranjado y tiene como si fueran perlas anaranjadas, pero tiene este bit también que es más sólido. 117 son estas pantallitas en plateada. Esta está toda virada. Graciela, ¿cómo estás, mamita? Llegué a la hora de la calle de trabajar y de hacer las cosas que tenía pendientes y ahora fue que me puse a hacer el resumen de lo de anoche. De esta me queda una nada más, de la 117. 154 es este en color plateado. Mira cómo son las pantallitas. Es una cadenita doble. Mira cómo es la cadenita en la parte de abajo. ¿Viste qué diseño más lindo tiene esto? Gracias, Graciela. Gracias, mi corazón. Son 198 son estas pantallas rojas. De estas me quedan dos disponibles, de las 198. 79 es este collar en color bronce con plateado. Mira cómo es por el ladito. Y mira qué cosa más elegante. En la parte de abajo de este me quedan dos. 80 es este que está aquí. Son perlitas grises. Pero mira qué collar tan elegante. Cadena también en plateado. Y es la mezcla, como yo dije, de lo más que me gusta. Tienes el rhinestone en la parte de abajo, pero también tienes las perlas. O sea, que son dos collares en uno. De este me quedan dos. Este es el número 80. Mira las pantallas que vienen gratis. Seguimos por aquí. 168 es este en color verdecito. Mira cómo es este. Es como un verdecito clarito. Plateado. Mira qué cosa más hermosa. De este me quedan dos, si no me equivoco. Del 168. Liliana, ¿cómo estás? 185 es este. Ay, Dios mío. Mira cómo son las pantallitas que vienen gratis. Mira cómo es. En vez de cadena, es como este material en leather. Y mira la pieza cómo es. Es una pieza sólido. Ok. Ese es el 185. 190 anaranjado también con la cadena plateada. Y mira cómo es. En la parte de abajo. Es acrílico. De este me quedan dos. Del 190. 56. Es este bien delicadito. Pero yo conseguí estas pantallas. Que le quedan también muy bonito al collar. Es un amarillito en moonstone. Amarillito. La cadenita es bien sencillita. Mira cómo es la piedra. En la parte de abajo. Amarillita. Muy bonita. 56. Pero mira esta sortija. Qué bella está. En color amarillito también. Con los rhinestones. Así que este set. Serían tres piezas. Si te interesan las tres piezas. Me pones ahí entonces. 56. El set. Que serían cinco las sortijas. Cinco estas pantallas. Porque son adicionales. Porque las que trae el collar. Son estas que están aquí. Ves que son más pequeñitas. Ok. 56. El set. Si te interesa este set. Ok. Es este collar. Que tiene los bits en clear. Pero mira qué hermosura. En la parte de abajo. La mezcla del negro. Con el azul turquesa. Me encanta. Muchas veces. Muchas veces. Del 104. Me quedan. Creo que son dos o tres. Los que me quedan por ahí. 116. Collar en madera. Mira cómo es. Cómo son las pantallitas. Ahí. Ahí está la pantallita. Y mira cómo es. En la parte de abajo. Azul turquesa. Con madera. Ok. Ese es 116. 151. Es este set. Que yo puse junto. Mira cómo son las pantallas. Es como un color violeta. Con este color negro metálico. Y yo le puse este set de bandos. De pulsera. Que son cinco pulseras en una. Serían cinco el set de pulsera. Y cinco las pantallitas. O sea que por 10 dólares tienes el set. Vamos a ponerlo así. Pero lo hay. Tendrías el set. Ok. Entonces dije que este iba a ser el 151. 152 es esta pulserita. Que es como un wrap. Es como un color rosadito. Pero mira qué bello los rhinestones que tiene. Y tiene esta otra forma. O este otro diseño. En la otra parte. Es como si fuera abierto aquí en la parte de arriba. Y en la parte de abajo. Es como la pieza sólida. Ok. 152. Esa es la pulserita. Y yo la combiné con estas pantallas. Mira cómo son las pantallas rosaditas. Con plateado. Ok. 152. Seguimos. Seguimos. 83. Es este set. Que también son tres piezas. Es verdecito esmeralda. Mira cómo es la sortijita. Bien sencillita. Las pantallas. Son pantallitas de postecito. Mira cómo son atrás. Y la cadenita. Estas son las pantallas que vienen gratis con la cadenita. Ay Dios mío. Necesito más manos. Y mira cómo es el diseño del collar. Ok. Serían 5 el collarcito. 5 las pantallas adicionales. Y 5 la sortija. Si te interesa este set. Deja el 83. 193. Es otro set también. Son las pantallitas. Mira cómo son las pantallas. Las pantallas tienen como un diseño verdecito. Y anaranjado en la parte de arriba. Y yo le puse esta sortija. Que hace juego. Con la pantalla. Así que este set. Sería el número 193. 140. Es este color verde. Muy apropiado para el otoño. Mira cómo es la sortijita. Es finita en la parte de atrás. Y el collar. Mira las pantallitas que vienen gratis. Y mira cómo es el collar. El collarcito de perlas. Y mira qué bellos separadores con rhinestone. Ok. Este set serían 10. Si te interesan las dos piezas. Serían 5 cada una. Va a ser el 140. Si hay algo que te guste específico. Y yo lo tengo en set. Me deja saber. No hay ningún problema. Solamente me especificas. Qué es lo que te gusta. Ok. Entonces 141. Es este set. Mira cómo es la sortijita. Plateada con esos rhinestone en rosadito. Collarcito es largo. Mira cómo son las pantallitas que vienen gratis con el collar. Y como te dije. Collarcito largo. Pero mira cómo es. La parte de abajo del collar. Ok. Ese set. Es el ciento. Collarcito. 141. La sortija con el collar. 145. Mira cómo es la sortija. Delicadita también la parte de atrás. Collarcito largo. Mira cómo son las pantallitas. Me encanta esta combinación. Porque es como ese color violetita. Con verde plateado. Y esa piedra de abajo. Que siempre se me enreda. Mírala. Azul. Es como un azul marino. Ok. Así que de este. 145. Me quedan dos collares. Pero una sola sortija. 102. Es este collar en negro metálico. Pantallitas gratis. Y mira cómo es. Déjame cogerlo así. Mira cómo. Es bien livianito este collar. Ok. Así que este es el 102. Y el último. 183. Collar largo. Yo le puse estas pantallas adicionales. Estas son las pantallas adicionales. 183. Estas son las pantallas que vienen gratis. La cadena es en plateada. Y mira cómo es el pendant. En la parte de abajo. Collarcito largo rojo. Y yo le puse estas pantallas adicionales. Por si acaso te gustan las pantallas más grandecitas. Ahí está. Ok. Bueno. Pues esto era lo que está disponible. Lo que me queda de anoche. Ya han pedido unas cuantas piezas por el messenger. Y mensaje de texto. Pero si hay algo que te gusta. Pues nada. Me deja saber. Ok. Así que nada. Que tengamos el fin de semana. Y nos vemos entonces la próxima semana. Ok. Que disfruten. Y nos vemos luego. Bye bye. Buenas noches.